¿Qué tal ha sido formar parte de la familia de Pixar con la canción Remember Me? Me siento muy honrada, muy emocionada. Soy muy afortunada de poder formar parte de una película tan bonita, tan, tan especial. Me encanta que Pixar haya tomado con tanto respeto y con tanto amor nuestra tradición de celebración del Día de la Muerte. Es una tradición hermosa. Y las primeras imágenes, todo el principio de la película, el verlo, realmente te transporta. Te transporta a estos lugares, a estos pueblos, a estos lugares donde la gente entrega todo por esta celebración. Los olores, la comida, las flores, las ofrendas, el ritual. Todo eso es tan especial y tan de nosotros. Es hermoso verlo en una película tan bien hecho. ¡Gracias!